Estamos llegando a una estación de tren donde vamos a tomar un ferrocarril para recorrer tierra de fuego. Al parecer nos van a dar desayuno y todo, la verdad es que estoy muy emocionada porque los trenes me gustan mucho. Los que viven en tierra de fuego que es esta isla se les llama fueguinos. Y así ardiendo, ¿no? De fuego. No puede hacer tanto calor. Wow, estamos por entrar a nuestro... ¿Esto es el tren? Es un pequeño ejemplo de cómo es el tren. Oigan, hay dos personas aquí que están como ambientando todo para los turistas, pero están vestidos de presos y es que este tren llevaba presos a recoger... Hasta acá venían para recoger leña. ¡Veníamos a la margen de losa! ¡Aquí tiene la margen de losa! Bueno, entonces este lugar... Ah, sí es el tren este chiquitito. Ah, no manches. Pensé que era un tren grande, pero vean los vagones, o sea. Estoy impresionada del tamaño que tiene este tren. Es súper pequeñita. Ahorita que entremos van a ver las puertas. ¿Y cuál es puertas con el techo? Sí. Sí, entonces yo voy a tener que estar así todo el tiempo. Estamos en el tren que nos va a llevar al parque nacional de Tierra de Fuego. Algo de las cosas padres que puedes hacer en este tren es tener alimentos mientras estás haciendo el recorrido por la isla. La verdad es que está muy cómodo y muy divertido. Ah, nuestro café se sigue cayendo. De hecho este tren va a 10km por hora, pero podría ir a 70, pero todo volaría así. El café se mueve y todo se mueve aquí a 70km sería muy catastrófico. Acabamos de llegar a una estación donde podemos bajarnos para conocer y hay una señora que no sé qué bajar porque se le va a enfriar el café. Señora, ¿no quiere bajar a la estación? Hace frío y mi camiseta en fin. Pensar correcto es lo que hago. ¿Qué? ¿Se van? Karen y Lely se van. A ver, nos dijeron que nos podíamos bajar o quedar en el tren en lo que llegaba el otro tren que nos va a regresar y ya se fue y yo me quedé aquí. Pobre cosita fea. Vuelve el perro arrepentido. Lo mejor entre las patas. Ahora es un perro arrepentido. Aquí tenemos la primera interacción del humano con el robot. Tú vas a grabar todas las aventuras, ¿verdad? ¿Tú vas a grabar todas las aventuras? No te vas a andar golpeando, ¿verdad? Vuela bien y vuela sano. Te vas a pasar por abajo y después te vas a ir. Ya se fue. No se ve, pero se escucha. Va por allá. Oigan, se me ha ocurrido una cosa bien increíble. Ustedes tienen que votar y tienen que escribirle en los comentarios. ¿Les gustaría que hicieramos un vlog que nos grabara todo el tiempo Niro? Y después hacemos un vlog de cómo hacemos el vlog de Niro. ¿Le gustas? ¡Le gusta, le gusta, le gusta! Nos dijeron que aquí hay unas abejas matonas. Modificadas genéticamente por un laboratorio que todos sabemos pero nadie quiere decir su nombre. Rafa. Y las crearon para acabar con la humanidad. No, son unas abejas, abejas chaqueta amarilla y estas abejas lo que hacen comen carne y las trajeron para que animales muertos. No existían en el mundo y de repente están. No, a ver Rafa, cállate. Las trajeron aquí a la Patagonia. Alguien vio Jurassic World. ¡Cállate! Las trajeron para que se comieran a los animales pero pues nadie se las come a ellas, se están ahí reproduciendo y nadie las está matando. O sea, naturalmente, cállate, naturalmente y muerden a la gente. O sea, comen carne. No tengan cuidado cuando vengan a esos lugares salvajes. Se acabó la información. Se rumora que es alfabeto. Es momento de prepararnos para ir a unas balsas que nos van a llevar a recorrer el río dentro de esta reserva y como habrá agua nos estamos poniendo ropa impermeable para no enojarnos. A ver este chalequito para la niña que no sabe nadar. Yo sí hice nada enojada. Ahí está, no me va a pasar nada. Es como una abuelita. Nos contaron que las personas de aquí, los originarios estaban desnudos antes y cuando llegaron los conquistadores le dijeron como ¿por qué estás desnudo? Ponte ropa. Ellos estaban acostumbrados a meterse al mar, a buscar su comida y entonces ahora se metían con ropa y como salían con la ropa mojada porque no se la quitaban, empezaron a enfermar ya y a morirse las personas originarias de este lugar por esa situación porque los quisieron ayudar y al final en un desastre. Estamos listos para embarcar e irnos por el río. El río es tranquilo por lo que no va a ser tan salvaje. ¿Era un lugar que producían madera? Ahí está. ¿Cómo te imaginas que es esta agua rosa? ¿Fría o a qué te refieres? Dulce y salada. Dulce. A ver. Media salada. Media salada. Porque se junta con el mato. ¿Ese es el mar ya? ¿Esta roca? Sí. Sigue el mar. Se cayó el teléfono. Se cayó el teléfono. Me gustó mucho que pudimos contemplar la naturaleza más que estar como remando y así. Vimos un nuevo marino ahí precioso jugando. Estuvo padre poder estar en un lugar solamente estando con él no tener que hacerle algo o alguna actividad así super intensa, sino simplemente estar. Acabamos de llegar a un lugar muy particular porque es la última oficina de correo postal del continente. Queríamos mandar una carta porque nos dicen que se pueden mandar cartas desde aquí a cualquier parte del mundo, obviamente, pero está cerrada y nos encontramos con esta construcción que está llena de stickers. Tengo yo stickers de Pepe Market. Les voy a dar. Andale. Vamos a ir poniendo en donde viajemos stickers de Pepe Market. Miren, cuando ustedes mandan su carta, la depositan aquí. Aquí y ya. Y te llegan años. No. Meses. Más despacio, velocista. La siguiente actividad es volar en helicóptero sobre las últimas partes de este lugar. Claro. Y solo dos de nosotros puede ir, así que en la mañana hicimos una encuesta. Una encuesta en YouTube, en Extra Polinesios, donde les dijimos esta situación y les preguntamos quién quieren que se queden. O sea, quién no sube el helicóptero de nosotros tres. Vamos a ver el resultado. ¿Están listos? Y quién se queda es Karen por 55% de los votos. Me hubiera quedado en el hotel a dormir. Los comentarios dicen, Lesslie debe ir porque es la más capaz de sobrevivir. Dice, la verdad yo voté por Karen porque sé que le teme mucho a las alturas. ¡Ay no manches! Pero me gustaría verla ahí. Tenemos que cuidarla porque si no muere. ¿Muere de dónde? Su paro cardíaco dice. No, 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 a ver, a ver, a ver. Me quitaron de la experiencia por cuidarme. ¡No! Te salvé la vida. Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. Pueden ir los tres. Venimos en el taxi y quiero decirles una cosa súper curiosa. Quiero que vean cómo estamos vestidos con chamarras. Y ropa térmica. Súper abrigadora. Pero nuestro conductor, que es un local, está en playa. Que hasta traen las ventanas abiertas y nosotros así... Es que para ellos ya es primavera y para nosotros es como... Ay, hace mucho frío. Quiero enseñarles algo que es muy curioso acá en Argentina. Ustedes saben que tienen un acento distinto. Por ejemplo, este cartel en vez de decir vuela, dice volá. Volá en helicóptero. Miren, este es otro. Pagar. En vez de paga, ellos acentúan las palabras de una manera distinta. Ahora nos están pensando para elegir en qué parte del asiento vamos a estar. ¿Con kilos? Perfecto, seguido. Nos han dado nuestros audífonos y micrófono para poder escucharnos entre nosotros porque hay mucho ruido como se podrán dar cuenta aquí adentro. Estamos subiendo como famoso helicóptero pequeño. Es muy ligero. Es también un drone gigante. Nos vamos a meter entre las montañas y vamos a ver un glaciar que está aquí. Pero de verdad estamos súper arriba. O sea, estamos en las puntas de las montañas. Es impresionante. Estamos a punto de aterrizar encima de esta montaña en los Andes Fueguinos. Otro pin digital para esta familia. Hemos conquistado otra punta de los Andes ahora en Tierra de Fuego. Subí a la cima haciendo un gran drone. Brindamos por otro monte. Otra montaña conquistada. Otra montaña conquistada, polinesios. Llevamos varias. Imaginen que hubiera polinesios que registraran los lugares que hemos estado y que después ellos hicieran esas rutas. Ah, estaría súper padre. La verdad es que siempre les compartimos todo esto con mucho amor, con mucho cariño para que ustedes salgan y exploren la Tierra, conozcan este planeta tan precioso que nos rodea. Yo quiero contarles que en estos días he estado meditando, he estado conmigo misma y tengo un objetivo personal. En algún momento de mi vida y me voy a preparar, vamos a subir juntos el Everest, polinesios y yo. ¿En serio, Lesslie? Sí. Pero en Chile estabas diciendo que no querías volver a subir. Fue muy fuerte y después me puse a pensar y son de esas cosas en las que cuando termino son sensaciones que nunca se me han ido. Subir a una montaña, vale la pena todo, aunque haya llorado, aunque me haya así muerto casi, siempre son de los... ¿Qué estás haciendo? El micrófono, así. Me siento que me está haciendo el cuchillo. El cuchillo. El micrófono, el micrófono. Ahí está. Voy a subir el Everest y voy a regresar viva. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Está súper padre y saben que también la idea de Karen está muy buena. Deberíamos de hacer todas las rutas que hemos hecho, los puntos que hemos llegado en la Tierra para crear rutas y que todos vayamos. Estamos recorriendo esos lugares. Ruta Polinesia. Ruta Polinesia. Cuando lo hagamos les vamos a avisar, pero esténse al pendiente. Que por cierto... Seguro un polinesio ya lo sabe. Si ya lo tiene o lo ha registrado, que nos lo pongan en los comentarios y lo contactamos. Que nos pongan por Instagram, Twitter para encontrarlo. Bueno, pues hemos venido a un restaurante para probar la comida típica de aquí porque no podíamos ir sin degustar la cocina de este sitio. Este lugar es muy divertido. Me siento como en un barco. Esos barcos piratas que callaban en varios lugares. Hubiera viajado el barco, pero es un local, es increíble. Y además tiene una bola disco en la cocina, o sea... ¿Qué? ¡No! Se parece a mi de chiquito. Soy yo. Bueno, no. Estábamos pidiendo la carta y nos acaban de decir que tenemos un menú especial. Invitados especiales, Polinesios. Muchas gracias. Gracias Che. Agua con sal. Oigan, ya descubrí que esto sí es agua de mar. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que bebía agua de mar? Pues miren, aquí está la explicación. El agua de mar es isotónica, tiene la misma composición mineral que el plasma sanguíneo humano. ¡Ay, me encanta! Sí, sí es agua de mar. Les voy a subir esto a mi Instagram para los que quieran leerlo. Ahí le eché un ojo. Nos han traído el primer platillo que es un pescado y ahorita vamos a probar y disfrutar esto. ¡Ay no! Un agua a la boca. A mí también. Ha llegado uno de los ingredientes estelares de este lugar que es la centolla. En muchos países lo conocen como el rey cangrejo. King Trab es un cangrejo muy grande y lo que nos gustó aquí es que hacen una pesca sustentable de ese cangrejo. Está muy carnosito. Este lugar es muy divertido, o sea te entregaron tus almejas en una tabla de snowboard. Sí, esto es una experiencia, no es nada más, ahí están tus platillos. Ahí vienen los platillos y cada uno hace algo diferente. Creo que nunca había comido en una conchita, o sea pero vean qué bonita es. Es como las conchitas que salen en las películas perfectas. Sabemos si este chile pica. Creo que sí. Sabemos que no pongo agua. No pica. Pero ¿saben cuál es el truco? Leche o mantequilla. Chef. No, no, no es cierto. Wow. ¿Qué es? Esta es la dulce negra, lo que comieron recién. Nunca había visto un pescado tan grande. Siempre que llegue esto, llega siempre congelado porque el barco tarda 45 días. A donde viene cerca de la Antártida, Georgia, Marvina. Me comí un pescado del alto. Acabamos de buscar el pez en internet y sale el chef agarrando al pez. Demasiado famoso el chef lino y el pescado. Juntos hacen buena combinación. Acaba de prender la bola disco de la cocina. Y así nos despedimos de Ushuaia, polinesios. Esperamos que les hayan encantado estos videos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo!